En este momento vamos hasta Chiapas con mi compañero Marco Silva, que es enviado especial y permanece atento al ambiente que se vive en la frontera sur de nuestro país. Querido Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, encantado de saludarte. Muy buenos días. Estoy en un punto que se llama El Manguito. Estamos a cuatro kilómetros de la entrada de Tapachula. Este es, Paco, el único punto permanente que el gobierno federal tiene para impedir que los migrantes puedan continuar su recorrido hacia el norte del país. Es un punto fijo de 24 horas, es decir, está trabajando toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Y como puedes observar, pues hay un grupo de agentes federales de migración, que son estas personas de pantalón kaki y camisa blanca. Y ellos lo que prácticamente hacen es detener cada uno de los vehículos. Ahora, por ejemplo, esta furgoneta de pasajeros color blanco va a ser detenida. ¿Qué hace? Entran, se asoman, saludan y piden identificaciones. ¿De dónde es usted originaria, señora? ¿De dónde es usted originario, señor? Enseñenme su credencial del INE o cualquier otro documento de identidad que tenga para verificar que son ciudadanos mexicanos. Este es, insisto, Paco, el único punto formal y permanente que tiene el gobierno federal. Los otros son itinerantes, los otros entran todos dentro de un sistema normal y así nos lo ha confirmado muchísima gente aquí. De tal forma que esta pregunta que ayer planteamos sigue vigente y sigue sin respuesta. ¿Dónde está y cuándo va a llegar la Guardia Nacional? No por el momento. Nos dicen organizaciones no gubernamentales asentadas aquí en Tapachula, Paco, que el flujo migratorio sigue siendo constante. Es decir, no ha habido una modificación ni siquiera por esta noticia de que van a llegar refuerzos en número de 6 mil a esta zona del país. El flujo sigue constante, del que sí se reporta en Ciudad Hidalgo. Todos los días, Paco, entran alrededor de 1.200 a 1.300 personas y por Talismán, que es otra frontera, otro cruce fronterizo muy cercano aquí, 12 kilómetros para allá, hacia donde está saliendo el sol. Ahí están entrando todos los días alrededor de 2.200 personas. Así que, haciendo números, solamente por dos de siete cruces fronterizos en Chiapas, pues están entrando más de 3.500 personas. Y esto no se ha modificado, por supuesto. Y como lo veíamos ayer, pues en el río, en el Suchiate, las cosas son completamente distintas, porque el flujo es abierto, sin registro, sin límites, sin ningún, digamos, documento de identidad. Así que, pues, en Chiapas, hay que insistirlo, Paco, al día de hoy, las cosas siguen completamente igual. En el sur de Chiapas, Soconusco, Costa del Estado. Marco, pues varios comentarios. El primero, pues este agente del Instituto Nacional de Migración debe tener un mexicanómetro, porque nada más abre la puerta y determina inmediatamente que todos son mexicanos, porque no veo que les pida ninguna identificación o debe tener muy buen ojo. En segundo lugar, ayer se dio una discusión. Marcelo Ebrard estaba en Veracruz. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, estaba regañando a sus compañeras, diciéndole que era una inculta y que no sabía nada porque ya estaba la Guardia Nacional destacada en Chiapas. Y yo decía, pues bueno, ojalá que la encuentren, porque tú que estás ahí, ayer estuviste precisamente en Ciudad de Hidalgo, en la frontera con Tecún Humán. Estás ahí precisamente en Chiapas y al momento creo que no has visto un solo efectivo de la Guardia Nacional. Es correcto, Paco. Ayer estuvimos también un rato en el aeropuerto. Llegaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal alrededor de las 6 de la tarde, pero nada que indique que hay un movimiento importante, traslado de gente, en el número que me digas, 100, 500, 1.000 o 6.000 personas. Sobre el mexicanómetro, pues la verdad es que tienes mucha razón. Ahora también, la gente que transita por esta ruta, Paco, ya está bien acostumbrada a este tipo de retenes o este tipo, digamos, de prácticas en donde están verificando identidad. Así que muchos prácticamente la traen ya en la mano. Claro que, como sucede en todos los retenes, la velocidad del tránsito disminuye conforme se acercan al puente peatonal. Otra cosa más, aquí estamos, insisto, a cuatro kilómetros de Tapachula, pero ayer nos aventamos un recorrido casi de tres horas por otra carretera, Paco, que es casi paralela a esta, que es la 220, esta es la 200, la 220 Federal, que corre hacia allá, hacia donde está el mar, y por ahí no hay ningún reten, y en cambio sí hay un montón de colectivos y de taxis, con lo cual se confirma esto de que la frontera es porosísima, y si hay que llegar al norte, caminos sobran, Paco. Pues bueno, vamos a preocuparnos, porque como Donald Trump ve todas las mañanas este noticiario, pues se va a dar cuenta de que no hemos cumplido con nuestros compromisos, y nos va a aplicar el arancel. Miqueo Marco, buenos días. Muy buenos días, Paco, aquí a la orden, gustan saludarlos. Igualmente, pues bueno, para don Cucufato Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, para que no ande con tan mal humor, que le va a dar un infarto, don Cucufato Muñoz Ledo. Pero, vea, no está la Guardia Nacional, todavía no está el muro que usted le reclamaba ayer a Dolores Padierna, y por supuesto es viernes, ese momento tan esperado de toda la semana, usted como yo, Cartún Pérez. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.